hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capturing de en el futuro con serpi con casco y la amamos porque no me puedo sacar el casco porque tengo muchas cosas en el inventario cambie el pack de texturas esperen que hago un poquito petal pero recién inicio el minecraft vale vamos a paquete de recursos el que estoy usando es ahora el modern new para minecraft 1.8 creo que la versión 1.8 era la que vendía los... no raro pero no tengo metidas las animaciones estoy apretando opciones ajustes de vídeo detalles en realidad tendría que qué acabo de hacer si yo no tenía cap... bueno el tema va un pelín petado no sé por qué en realidad vale va un pelín petado voy a tratar de salir a la superficie no sé por qué va petado pero qué bueno tengo activado esto tengo activado esto me encanta porque es tocar algo y volvieron los fps vale el tema vamos a tener que aguantar un ratito creo hasta que se despete porque va a ver puede ser una entidad bueno lo de las entidades se siente eh... me hubiese gustado ir a... ir acá al lado que está la dungeon pero como llevo tantas cosas en el inventario la armadura está tan petada digo mejor no espero hacer una de esas dungeons y porque tengo unos cuantos diamantes me gustaría completar el stack el segundo stack miren voy a... El paso de la piedra... a ver un minuto lo que decía... cambio el pack de texturas estoy afuera de la mina porque creo que daba lag allí Igual cambié el pack de texturas Volví a la vieja confiable Igual cuando suba El paquete de mods Voy a subirlo con todos los packs de texturas juntos Así que Cuando se les atravesó En mitad de la grabación Y tratan de ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué hacía el renderizado tan extraño? Bueno, el tema chicos Hay una cosita con las animaciones De los objetos Que está activada Y no sé por qué Detalles Pero es acá Item animated Y tendría que estar en off Pero sin embargo Sigo teniendo las animaciones en los objetos Es muy raro Porque yo normalmente lo quito Hay un pelín de lag Pero porque debo de tener un montón de entidades Además recién inicio el mundo Vale, no me lo tengan en cuenta Y además Me conecté un poquito Antes En realidad la idea era volver a la... Creo que tengo puesto el creativo Porque quise solucionar todas estas cosas Fuera del mundo Y tuve que salir rompiendo Porque no me dejaba ni moverme ahí abajo Hay un lag en esa parte del mundo Que no es ni medio normal Voy a tener que revisar Porque hay mods que están dando... Hay algún mod que está dando un pequeño fallo El tema El Hokomoko es un mod que usamos normalmente En el canal Lo conocerán mucho ustedes Porque lo he utilizado para distintas series ¿Vio una casa ahí? Esperen Por eso he visto Aquí atrás ¿Una aldea? Pero... ¿Hay una aldea? Pero... Bueno ¿Cómo? Ah, que es otra aldea Pero que no estaba descubriendo Miren, si yo lo alejo No se nota Pero si me acerco O sea, sale la aldea Que he descubierto totalmente Pero no la aldea La aldea que recién estoy descubriendo Uy, pues volvieron los FPS ¿Hacia dónde tengo que ir? Hacia arriba Al este Bueno Ya que estamos... Miren Uy, uy, uy Los FPS Es que no sé qué pasa Hay determinadas zonas del mapa Ven Ahí vuelve normal Tengo los FPS estabilizados ¿No? Sí Bueno Será cuestión de acostumbrarme un poquito No estoy descubriendo terrenos Si hay muchas entidades En el mundo Cosa que tendré que fijarme Creo que eso de las entidades Está dado por mí Hablando de entidades Voy a comer Bueno, me llevo comida Que nunca está de más Los chuletones Los chuletones vuelven al Como eran antes Me gusta el pack de texturas Porque este se detecta bien Tengo un problema Y es que no sé qué tirar Titanium Yo no sé Bueno, dejaré la comida ahí tirada Nunca tiré comida Pero tengo tanta porquería en el inventario Que ya hasta da pena Vale Vale No sé hasta dónde tengo que ir Y ese es un gran problema ¿Saben? Vale Supuestamente si sigo en aquel Es que dice aldea ahí O sea Tengo marcado un punto como aldea Pero nunca he ido Pero nunca he ido Que raro O sea Esa aldea la tuve que ver Estuve ya muerto Chicos, disculpen Es que Me levanté Tuve que hacer un par de cosas A la mañana Miren La roca Este pack de texturas Con respecto a la roca Me gusta Miren Ahí volvieron Los FPS Así me gusta Computador ¿Qué mierda pasa en esa zona, macho? Bueno Será tema de De volver Me gusta la vegetación Ahora No me O sea Es futurista el pack de mods ¿Vale? Esto de aquí es una antorcha Y es como una lamparita Así que Es el Jokomoko Ya lo había traído Hace bastante justicia Con respecto a lo que son Todos los bloques decorativos La mesa de crafteo Es como una lavadora ¿Yo entré por aquí? No Parece que no entré Y hay bastante de esto Que es Copper ¿Copper y hay una dungeon? Sí, hay una dungeon Podría entrar O sea Ahora estamos de Jibiri Jibiri ¿Saben? De De Medio cachondeo Por el mundo Porque si bien Tengo que hacer cosas Dentro de la casa Quiero aprovechar Estos episodios Para Me cago Me asusté Por una bruja Vengo de ver El Un resumen Que hice Del UHC De Que hice En el servidor En un servidor gaming De Discord Que por cierto Voy a poner Voy a cambiar Y voy a poner Todos los servidores De discos De los que yo estoy Afiliado ¿No? El El que es para mayores de edad ¿No? Pero bueno Hay un En realidad ya me salí Pero bueno Hay un Entré por un amigo Lo típico Entré por un amigo Había un Servidor de Discord Que a mí me dijeron Que era de anime Y tiene un poquito De anime No les voy a negar Pero Se ve que no les rendía Tanto el anime Y se fueron Por otra industria Y me tuve que salir Porque ya era Ya era muy pasado ¿Sabes? Y no queda bien Que un youtuber Estuviese En un Sitio de Discord Como Mira Al final Era el pueblo Que yo había visto Al principio De la serie Que yo lo estuve buscando Este pueblo Y se ve que Como no tenía El minimapa Y no aparecía En el otro minimapa Eh Pero podemos volver Voy a ver Que tenía el pueblo Este Porque me suena Que había algo Que yo necesitaba Aquí El tema No puedo llevar Más cosas ¿Saben? Pero Vamos a ver Yo me acuerdo De este pueblo Esto es arena Y puedo aprovechar Y ver un poco Linda puerta Ver un poco Como es el mundo Esto es lana verde No quiero hacer nada Con lana verde Podría hacerme un creeper Con Con el piso este ¿Saben? Robando pisos Para Para hacer Una escultura De Minecraft Lo que si Los libros Me los podría llevar Pero hoy no Y que No me No me O sea Ahora me va a quedar Detallado aquí La aldea ¿No? Si ¿Ven? No sé Tenemos una aldea Aquí y otra aquí Es bastante Complicado Entender Como funciona Este minimapo Porque A nada Que le das Un poquito Al zoom Se te va Cuesca ¿Saben? Pero bueno Ahí estamos Vamos a avanzar Un poquito Por el desierto No tendría Que estar Explorando Porque a nada Que me maten Pierdo todo Y saben Me gustaría Que me maten Para perder El stand ¿Eh? Me gusta Me gusta Y miren Por aquí Pasé Porque todavía No se No Despawnean Las cosas Que tendrían Que haber Despawneado Eso no me gusta Del minecraft ¿Saben? Bueno Voy a tratar De explorar La mayor zona Posible Hoy Tocaba Ya hace varios Episodios No tocaba Un episodio De exploración O dos episodios De exploración Así Bien conciso Voy a aumentar Un poco El renderizado A 8 Saben Que con mods No puedo tener El renderizado Muy alto Porque a nada De que haya Un craseo De terreno Me lo como Todito ¿Saben? Y no me gusta Comer cosas Muy grandes Ya saben Lo que se dice Ah Miren lo que Por aquí Miren lo que Bueno Pero creo que No los puedo llevar Voy a ver Si me puedes Hacer un poco De porquería Bueno Tengo dos slots Esto lo puedo tirar Y esto lo puedo tirar Y tengo un par De slots más Para meter Cosas A ver Mena de hierro Mena de oro Carbón Diamantes Eh Me quedé Me quedé Con un poco Más de espacio En el inventario A ver Esta es una De las cuevas Ven que Sale al exterior Con roca Eso significa Que la generación De terreno De este lugar Aparte de tener Un mineral Que me sirve Muchísimo A mi Que no sé Si me va a dejar Picarlo A ver Quiero ver si Ahora en el inventario Lo puedo tener Pero quiero ver Si lo puedo Estaquear Si tengo ya Tengo dos El bauxite Es muy importante Y aquí tendrían Que haber cristales Ven Lo que les dije A este les das Clic derecho Y se sale Y se va a tomar Por saco Pero bueno Ahí estamos Tengo ganas De volver a salir A explorar Con Con lo otro Pero quería mostrarles Que en el desierto Si nos hubiésemos Hecho casa en el desierto Hubiese sido Mucho más fácil Encontrar una cueva De cristales Porque Aparecen a simple vista Vale Era eso Lo que les quería decir También Hay que buscar Un desierto Pero que tenga Una dungeon Del mod Que el Advanced Lysabers Tiene una Dungeon Que no he encontrado Y que son bastante Difíciles de ubicar Valga la redundancia Hay una llanura Por allá Que también me gustaría Explorar Voy a explorar Todo el desierto O sea Quiero completar Todo este desierto De ser posible Y después Irme para el costado Hay otro planetoide Me encanta Que hayan planetoides Lástima que no se marcan En el En el minimapa Pero Está buenísimo Ir por el mundo Y ver estas cosas En plan Y uno se puede subir Yo Cuando suba El mapa de Terraria Craft Que lo subiré Dentro de poco Y alguien lo juega A sí mismo Como si alguien juega Mijerco Drago Maldad y Bondado Cualquiera de esos mapas Quiero decirles que Traten de jugarlo Con el mismo pack De texturas Y las mismas cosas Que lo jugué yo Si les dan la máquina Las máquinas Porque acuérdense Que son Cada uno Alrededor de 80 mods Y me gusta jugar Un mapas así O sea Tomármelo con tranquilidad Aprovechar para explorar Todo lo que tengo que explorar No me gusta Tomarme O sea Me gusta Tomármelo como Minecraft casual ¿Saben? Solo que con mods Mi Minecraft casual Es así Con mods Vale El desierto este Es muy raro Macho Es como una franja Me gustan Me gustan Los desiertos Más Más vastos En Minecraft No A ninguno Le gustaría Terminar en medio Del desierto Saira También Sara No Saira También Saira Nara Es una actriz Bueno No sé si es una actriz Es una mujer Que aparece en televisión Nunca voy a entender Hay un programa De televisión Aquí Muy famoso Que es Cantando por un sueño Que aparecen actores Cantan Y obviamente Cantan Pero Nunca sé determinar Si son Miren En esta pirámide Creo que yo ya vine Vamos a ver Si tiene los bloques De hierro de arriba Y si no me los llevo Van actores Cantan Después hay otro Que es bailando por un sueño Que lo conduce Todo el mismo tipo Que ya se tendría que jubilar Por cierto Que en un tiempo Lo querían como presidente Y Báigame la chucha Aquí se murió alguien Y yo no sé ¿A quién morí yo? Tampoco tenía la gran cosa Pero Ah Miren lo que hay aquí Aquí hay Bueno Estos bloques Esto no Esto sí Miren Eso me interesa O sea que los bloques Asumo que los bloques De ahí arriba No estarán más ¿No? Asumo y presumo Por sumo De Sí Aquí no hay más bloques Vale Pues Ah Y ahí está La dungeon Que yo ya vi Las de aldeanos flotantes Vale Yo iría Dirección bosque No me quiero enfrentar A esos pretorianos Sin agua alrededor Me voy dirección Sabana Vamos a hacer Voy a marcarles el recorrido Pienso hacer En plan así Y volver por aquí atrás Y después meterme por aquí Y volver No por el bosque Pero volver en plan Así Hacia la casa Y así tendría O sea Así Y tendría Todo Toda esa sección Descubierta Vale Creo que El mejor plan Que puedo tener Y terminamos el video En casa Básicamente este es un video De exploración Y les hablo de mi cosita Bueno El tema que No sé si la mujer esta Es actriz O simplemente va A esos programas A hacer chimento ¿Vieron esos artistas? Artistas Entre paréntesis Que se la pasan Haciendo mundos De tonterías Que van a la televisión Preocupan a todo el mundo Y terminas Terminas saliendo De tu casa Diciendo Pero como si Yo estaba preocupado De una tontería ¿Qué me está ahí Contando esta mina? Bueno Me voy a llevar La lana y los filetes ¿Por qué tengo Tanta porquería Y hay tanta lana aquí? Digo Hola lana Uy 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 La bajada de FPS Hola lana Vale Esto chicos No se llaman ovejas Son lana Y en este pack De mods Eh ¿Por qué hay Sona de tierra aquí? Bueno O sea Es una zona de tierra Sin más A ver Estoy viendo Si eso de ahí Es una casa O que ¿Qué onda? Vale Tiran fragmentos De almas Que Ese mon Nos vamos a meter Y creo que Son armas Muy chetadas Quiero Quiero Esos compañeros Macho En plan Signos Zodiacal Che macho También estoy repitiendo Algo Que no sé Que es Repetir en plan Devolver vociferaciones Con la boca Se vocifera Con la boca No Pero En plan Ya saben A lo que me refiero Perdón También es Otra forma De decirlo Vale Hay un slime gigante No No me preocupa Uy Me Me pego unos bajones De FPS De vez en cuando Lo típico De descubrir Terreno No voy a ir Hacia allá Voy a ir Hacia allá No me quiero Enfrentar A tanto Bichos Menos Son las Crips Zombies Vale No me preocupa Que sean zombies Normales Me preocupa Porque sean Los otros zombies Me gusta más La textura De estos zombies ¿Sabes? Una cantidad De bichos Persiguiendome Me encanta Ver en minimapa Y en plan Que se hace Una línea Detrás del jugador Vale Y creo que ya Tendríamos que ir Girando ¿No? ¿Qué aquí? Graba Si me ha hecho Una mina De graba Ah no Graba con agua Ya les digo Que la generación De minecraft Cada día A veces Encuentras cosas Que no No encontraste Nunca En un País de mods Pues normal O simplemente En el minecraft Normal El otro día Encontré Una de esas vacas Zetas En una versión Premade De minecraft De minecraft ¿Vieron que yo Conté alguna vez En alguna serie Mía Con algún Con algún Compañero Que Hubo una versión En minecraft Que los tipos Crashaban mundos Porque había una vaca Zeta Que debajo De la vaca Zeta Se empezaba A dividir El terreno Se empezaban A quitar Y el otro día Estaba jugando Con una Snapshot Que se yo Y Me encontró Una vaca Zeta Estaba probando Algo Porque quería Probar si se podía Jugar Diferentes Snapshots Con minecraft Premium Y te dejas Jugarlas Todas En realidad Y no se me Da la La loca Idea De Abrirme Abrirme un mundo Encontrarme Con una vaca Zeta Y darme cuenta Que debajo De la vaca Zeta Empezaban A desaparecer Bloques O sea La vaca Zeta Estaba En este Bloque Y debajo De ese Bloque Aquí Se empezaban A hacer Unas Líneas En plan Así Todo Raras Y empezaban A desaparecer Terreno Debajo Y la vaca Zeta No se Movia Y Seguía Desapareciendo Seguía Desapareciendo Hasta Que Llega Un punto Que No Se Que Le Pasaba Al Minecraft Que Daba Craseo Esto Es Una Dungeon Vale Voy A Entrar ¿Qué es esto? Esto Es Magnesio Voy A Entrar Me voy A Fijar Que Tipo De Dungeon Es Porque Me Parece Que Es Una De Las Simples Una Dungeon De Slimes Bueno En plan Si Lo voy A Hacer Creo Que Es De Slimes Del Slime Carnage No Si Es De Slimes De Los Slimes Ninja Guaya Guaya Para Ustedes También El Tema Es Que Estos Desgastan La Armadura Y Tengo Que Sacar Los Spawn Rápido Antes De Que Me La Revienten Vale También Me Llama La Atención Porque El Custom NPC Tienen Los Mismos Spawn De Cerdo Cuando Yo Rompo Uno De Estos Spawn Se Ve Un Spawn Como Si Fuese Un Spawn De Cerdo Momentos Antes De Que Se Rompa Y Esta La Entrada Y No Hay Cofre No Nada Así En Plan Hibri Hibri Y Es Aquí Termina Me Spawn En Serio Me Cofre Bueno Menuda Dajon No O Sea Estas Dajon Tenian Tenian Cofres A ver Aquí Atrás Ah Aquí Esta Ven Se Los Dije No Puedo Existir Porque No Puedo Subir Vale Tengo Que Romper Aquí Y Ficarme Que Hay En El Cofre Aquí Dice Scroll House Medium Scroll House Que Slime Slime Grand Slime Hemel Esto No Lo Vamos A Poder Hacer En Un Futuro No Se Por Que Aquí No Había Cofre Debe Debe Estar Bugueado Esto Tendría Que Salir Al Exterior Obviamente Espere Me Me Parecía Haber Visto Una Recámara Pero No Dejen O sea Una Cámara De Debajo De La Tierra Estos Scrolls Holes Tendrían Que Por eso No se Veía Desde Abajo Por eso No se Veía En Entradas Porque Este Está Tapeado Por eso Digo A veces Que La Generación De Terreno Del Minecraft Es Un Pelín Aleatoria Ven O sea Quien Te Ve Y Quien Te Manda Vale Voy a ayudar Un poquito Esta Dungeon La Abro Un Poco Vale Hay Una Hay Mar De Costado Hay Supuestamente Un Planetoide Ahí Arriba Que No se De Que Es Porque Es Marrón Vale Como Estoy Yendo En Un Ratito Tengo Que Girar La Derecha Tipo En Este Lago No Vale Vale Nada Por aquí Nada Por allá Bueno A veces Encuentro Dungeons Como La Que Encontré Eh Hablando De Dungeons Ven Creo Que En Esta Dungeon Había Un Spawn Esto Es Desierto Se Hace Caratula Como Desierto Bueno Ven Generación De Terreno De Minecraft A Tope A Tope Como Como A ver Como Pretenden No Mames Wey O Sea Al Mundo La Dungeon Se Tendré Esa Dungeon Se Tendré Que Sentir Contenta Que Tuvo Trillizos De Repente Así Otro Doble Level 11 De De La Espada Muy Bien Vale Tengo Ganas De Llegar A La Casa Y Reparar Las Armaduras Y Me Cago En Teotin Nada Mas Bueno Y Esto Que Acabo Acabo De Hacer Un Movimiento Con El Brazo Que No Se Como No Melodes Clavicul Cluches ¿Qué es eso? Electric What? 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 ¿Salió del agua? Bueno ¿Qué leches era eso? Era un Vila Creo que era un Pokémon de agua Tengo algo que Está viniendo O sea Vi en plan Una serpiente Gusano Ah ya Una cosa Tengo Tripano Fobia Descubrí el otro día La tripano Fobia es eso Que si se imaginan O ven Algo con Muchos agujeritos Uno al lado Del otro Tipo un Paral de Abeja Me lo imaginé Te da como Una sensación Fea en el cuerpo Y es como Si le tuvieses Canguele Pero sin tenerle ¿Saben? Otro que El chemacho Hoy es el día De los creepers ¿No? Es como si le tuvieras Canguele Pero sin tenerle Canguele ¿Saben? Canguele Me digo A estar cagado Vale Hay dos Dos bichos Allá Que no me puedo Enfrentar a ellos Esos Esos dos De que están ahí De dos golpes Uno o dos golpes Me matan No puedo O sea Necesito una armadura Mil veces mejor Que la que tengo Ahora mismo Creo que con la Gramadura de Draconic Me los puedo acercar Y son del mod Y son del mod ese De las pets Que les dije Que eran símbolos Zodiacales Se me tiró A la boca Estos tengo Abajo de la casa Se te tiran A la boca Estos Y ahora Directo hacia la casa No hay más Espero que ese bosque De ahí enfrente No cracee Porque sería El punto justo Para que la mouse Arranque un testículo Vale No Es un bosque De los chicos Creo que esta zona Es lo único Que me falta explorar No Tendría que entrar Un poquito más Por el costado Así exploro Toda la zona Que falta Este es Dipsy Tinky Winky S violeta Dipsy verde Lala Amarilla Y por rojo Mirá Me acuerdo De los Teletubbies O sea Yo Creo que Cuando era chico Veía los Teletubbies Hasta que me empezaron Y empezaron A dar Espera Este bicho A mí me sirve Y Los bichos esos Daban Daban miedo A mí me daban miedo De chicos A los Teletubbies De toda la vida Da miedo Si me das Gracias Y acá necesito Esta pieza Pero no sé Voy a dejar Las antorchas Mirá Las 43 Y me quedo Con esta pieza Que es súper importante Para un mob Que tengo Para generar Cuarzo Creo que Me dan bolas De slime O sea Tiro otras antorchas Otras 64 antorchas Y no sé Si esto Lo puedo Transformar En plan ¡La mente! ¿Eh? Hola Fred Guay, ¿no? O sea A ver Quiero llegar a la casa Vamos para la casa Tengo otro de esos Scrolls O sea Que puedo hacer En plan Una casa De... Esperen que voy a matar Uno de estos No es Sibilia No es A ver Sí Son Son Sibilia Hay unos que no son Sibilia Así que ya dije Creo que me puedo hacer Una aldea de slimes De estos raros Detrás de la casa O sea Si cada uno Me da Pelotitas de slimes Puedo empezar a hacer Casas de slimes ¿No? En plan Sin perturbar El ecosistema Y digo Con arcoiris Haciendo el gesto De los arcoiris A ver Soy mucho de hacer gestos Mientras grabo Bueno Hay gente que me dice Que soy mucho De gesticular Mientras hablo Eso se me quedó Porque Cuando daba orales Soy A mi Los textos Y esas cosas Si bien soy muy Muy bueno Para recordar Figuras E imágenes Los textos Y esas cosas No ¿Vale? Pero descubrí Que para La memoria motriz Que si te moves Y lees algo Al mismo tiempo Y aparte Te lo vas imaginando Pero eso es otra cosa Se te va quedando Grabado En la En la memoria Mientras que vuelvas A repetir O hagas movimientos Parecidos A A Lo Que hiciste Mientras estabas leyendo El caso El caso Es que Yo Cuando me ponía A dar un horálogo Por el estibulo Me empezaba a mover Empezaba a mover Gesticular Con las manos Y eso me ayudaba A recordar Y era algo Que me marcaba Mucho Y hoy en día Cuando trato De Hablo Simplemente Como que levanto La mano del mouse Y me pongo a hablar Y eso en cierto punto Es mano Porque Si bien los juegos Que tengo que prestar Mucha atención No lo hago Porque Tienes que tener La mano en el mouse Constantemente Tipo League of Legends Donde tiene que estar Prestándole atención A muchas cosas En periodos Cortos de tiempo O En un periodo Corto de tiempo Tienes que Pendiente del minimapa Pendiente de lo que hace El jugador Que tienes enfrente Sacar cuentas Porque En base Al fin y al cabo Es un juego de números Y como les estaba diciendo Es un juego de números Tuve que hacer Una mini pausa Porque alguien Entró a la sala Típico De que te pones A grabar Y se mete Bueno Siempre es la misma persona Pero Escucharme hablar Ya ni le digo Que no entre Simplemente Pauso el video Tuve que cambiar De programa De grabación Simplemente Para poder Pausar El video Mientras 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 Entraba Ya ven Una pérdida De tiempo Total Pero bueno Que se le va a hacer Vale Esto lo voy a agrandar Un poquito Ahí estamos Para saber bien Hacia donde tengo que ir Porque no es lo mismo Estarse dirigiendo Hacia la casa De frente Y después Darte cuenta Que el marcador Del otro Del minimapa Que tenemos Arriba a la derecha Está situado En otra Me gustaría Un minimapa Redondo Saben Se puede cambiar Esto a square Esto no es Por cierto Que cantidad De planetas Tenemos ¿No? Ahí va Que lindo ¿No? O sea Cuando nos metamos Con ese mod Va a estar Muy bonito O sea No sabía Que se podía Acercar En plan Así Bueno Más o menos Estoy tratando De trepar Una montaña De trepar El bloque Vale Y la casa Creo que ya Tiene que estar cerca No mames Vale Este es el castillo Que está al lado De la casa El molesto Que da lagazos Ese Que ya Exploramos los dos Y que no puedo picar Que no me puedo llevar Los bloques Porque es todo El episma Ah y tengo que fijarme Como queda la casa El pack de texturas Este pack de texturas A mi me parece Más bonito Quizás demasiado verde Para mi gusto A mi Si les digo Soy sincero Me gustaría tener más El pack de texturas Anterior A este Que era el El simple Me parece que voy a tener Que cambiar Toda la fachada De la casa Porque la hice Con madera blanca Yo no sé Cómo es La madera blanca De este pack de texturas ¿Saben? Igual le pongo Que voy a tomar Por saco ¿Saben? Un cuarzo chiselial A ver Vamos a dejar Que descanse un poquito La máquina Vale Ahora seguimos Es la dungeon Es ahí de atrás Hace estragos En todo el mine ¿Se paró? Vale Esperamos A que se estabilice También hay mucha Justo en este punto Hay mucho bicho Debajo del suelo Y no sé por qué Porque Los FPS Hay momentos En que bajan aún No sé ¿Qué le pasa? ¿Molino? No A ver Y ven que ahora Anda como más lento No sé Si se me ha saturado O algo por el estilo También que tengo Mucha porquería Miren Esa es mi casa Tiene molinos Represas Me encanta ¿Eh? No queda mal O sea Es blanquita Blanquita Futurista Ponele Voy a aprovechar Y con los 35 niveles ¿Saben qué voy a hacer? Voy a reparar La armadura Macho Se me está frenando mucho Voy a reparar La armadura Me encanta la serpiente Ahora sí Se nota negro ¿Saben? ¿Eh? Se me fue el lado ¿Cómo es azonada? Bueno Se me fue el lado Es una forma de subir Eh Y lo de las antorchas Estas me gustan más Las puertas también El horno Ni te cuento La mesa de crafteo También son futuristas No tan futuristas Como la anterior La nave espacial Debe de dar un canguele Que te Pero bueno Vamos a reparar La armadura Y lo que me dé de más Y el pico Y lo que me dé Lo que me sobre Lo voy a reparar Para encantamientos Que no creo Porque el pico ese Debe de salir una fortuna Por todos los encantamientos Encima Pero bueno Ahí estamos Debe de salir como 40 niveles de experiencia Reparar esto ¿No? Con la eficiencia X 68 niveles Listo Casi reparado el pico Pero sale Y para terminar De repararlo Necesito 37 niveles más Perfecto Oigan Eh Un huevo Cuesta eso Un huevazo Bien Ahora Eh Vamos hacia la casa Vamos a dejar todo En un cofre Vamos a dejar Oh mire Parpadea O sea Yo vi que algo Parpadeaba Y dije Bueno ¿Y qué es eso? Ahora Ahora no Nadie se puede Quejar del pack De texturas A ver Que se quejan De este pack De texturas Y se quejan De Minecraft Así de simple Aquí tenemos La cantera De ender Vamos a ir a revisar Si nos dejaron Ender Perlas O perlas De ender Vale Nos metemos Por aquí Me gustaría Dejar el diamante En su Miren Para empezar Esta ya maduro Cuando terreno Le pase esto A mi Minecraft No No maduro Me cacho Ay Dios Vale No se porque Hay tanto Lagazo Así Free No Bien Se que Se queda parado Pasa cuando Exploro mucho Lo voy a dejar Parado Un rato El muñeco Vale Va bien Va bien Va bien Va bien Va bien Uy Entiendo Por qué Da la gas Voy a sacar Toda la experiencia Aquí Vale 10 niveles 14 niveles 15 niveles 21 niveles Y si me lo permiten Como no puedo sacar Las cosas Que se quedan Buggeadas Voy a aplicar Eso Y voy a empezar A eliminar Objetos O sea La Magnetización Del Del Ney Y voy a empezar A eliminar Objetos Vale Perfecto Como A ver Me pusieron Como Como Target Dos bichos Y se empezaron A morir Bien Y tengo otra vez 21 niveles De experiencia Terminaré De reparar El pico Con lo que hay Aquí Tengo otra Armadura De alien Supuestamente En todo Lo que es Esto Esto Lo elimino Esto Lo elimino Esto Lo elimino Las cosas Que no necesito De aquí Simplemente Las elimino Así Porque Es Muy Cansador Y Me ocupan Demasiado Espacio Las tonterías Que sacan Todo lo que Me puede Llegar A servir Lo dejo Obviamente Pero Es demasiado Que sacan Estos bichos A secas Las varitas De Tinky Dipsy Espadas De oro Bueno Las espadas De oro Me las podría Quedar Pero como Sé que sacan De forma Casi Limitada Estos bichos También hay bloques Aquí Exploto algo El sulfuro Lo voy a dejar El agazo El agazo Ya termino El episodio Chicos Esto lo tiro Esto lo tiro Si aquí tengo Dos cascos Esto lo tiro 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 Me voy a dejar Un arco Por si las moscas Pero Tengo una espada De madera En la mano Esto lo tiro Esto lo tiro Su madre Y esto lo tiro Y esto lo tiro Y esto lo tiro Y esto lo tiro Ah y lo de la casa Ahora pruebo Lo de la casa Y terminamos el episodio ¿Vale? Esto lo tiro Y esto lo tiro Perfecto Y tengo 21 niveles De experiencia De un spawn Simple Me cacho en Die Pare No Paren de matarse Vale Vamonos de aquí Dejo Una parte De mi inventario En un cofre Que es el de Después acomodar Se llama Cofre después acomodar Se los presento Es el del costadito Ya lo conocen todos Lo han visto En varias ¡Eeeh! Que lindo cuadro Esto es lo del Pai de texturas Que les decía Que me molaba ¿No? Lindo cuadro Lindo cuadro Que leches es esto Fedbox Son como películas ¿No? ¿Y el Y el El del fondo ¿Los del fondo Cómo son? Vale Los de aquí ¡Ay! La Mona Lisa ¿Y otro de estos? ¡No mames wey! ¡Qué bueno! Vale Esperen Voy a sacar Voy a sacar La miniatura ¡Es muy bueno! ¡No mames wey! Y todo lo demás Sigue como tiene que estar En lo de la piedra No me gusta Posiblemente lo cambie Como por corazón negro Cuando me sobre Tan Nailita Y Dipsy A tope ¡Qué cantidad de mierda Que tengo aquí! ¡Dios! Eh Vamos dejando esto Los frasquitos de experiencia Esto, esto Y los dientes Todo esto Esto y esto Sí, ya sé que Ya sé que les acaba de dar Un patatuzí A mí también ¿Qué es esto? ¿Una licuadora? Un brewin stand Vale Vamos a ver Lo de los slimes Me está empezando a adaptar un poquito Lo de los lagas Siempre me pasa cuando salgo a descubrir Y descubro mucho terreno de repente Pero Se llega a un punto que O sea Ustedes no lo notarán tanto Pero yo a la hora de Caminar Y qué sé yo Vale Este dije Black Myth Black Myth Vamos a ver ¿Qué es esto de Black Myth? Es Mercado Negro, ¿no? O sea No sé qué es Myth Mito Oscuro Black Myth No sé la verdad Vamos a ver ¿Qué es esto? Creo que es paunearlo sobre tierra Este era el secreto Que nadie concibió Nadie terminaba de vender Che macho Eh Podría Por favor Avanzar un poquito más rápido Ahí 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 Vale A ver aquí Pues Era un Ah Aquí hay cosas Aquí Aquí dentro van a ver cosas Un pueblo al lado de la casa Me estás contando Una herrería Es Black Myth Ah, pero sin cofre Guerrero ¿Está bien? Una herrería Sin cofre Bueno, tenemos al señor Augusto Este de aquí Bueno, chicos Voy a terminar Voy a terminar El episodio de aquí Espero que les haya gustado mucho De ser así Dejen un siguiente episodio De En el futuro Con Serpi Serpi Dije Y la maus Un besoso Un saludo Y hasta la próxima Chau chau Un saludo Gracias.